Black Music I'll be coming up all the same Leva plong me in the room Leva plong me is like a fading song I'm singing a cloud But you know nobody in me Toki mi stetsa posnarap La luka uti klea biog yugo Sumika pili belisi Na babilu simi uigo Leva yugo na No sa weba yung kapeke Me si'n all sweet kisses blok My sweet lovely face Belong you darling All sleepless nights Mis sabetadim long bed plong me Tengil bol sweet Tengil bol sweet Tengil bol djuleda Ay veras a repuntar Oh 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 oh... Ooh oh oh oh... Oooh oh 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 oh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!